Música 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 Dile el pendejo al chofer que no pase muy recibo aquí porque le voy a volar el pinche carro de la pete a la verga Positos me remanga el hijo de la verga que esta enojada verga? que tiene verga? aquel hijo de su pta madre paso en putiza pendejo verga El hombre se sabe el plantato, pero no ves, jaja Su puta madre Uno bala ¡Hrona! me one time hit me two times hit me three times lego hit me 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 it was at this moment he knew he fucked up fatality bruh look at this dude wait till you see the no 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 look at the top of his head look at his lips damn 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!